Estamos en comunicación con Roberto Benítez, que es voluntario de Amigos de la Calle, agrupación que asiste a personas en situación de calle y vulnerabilidad. ¿Cómo estás, Roberto? Buenas tardes, te estamos viendo acá en Hijo del Diego. Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Bien, gracias por atendernos, por darnos y por brindarnos unos minutitos. Bueno, vamos a empezar así, a ver, estamos en época de frío, una época complicada para nosotros los argentinos en este lado del mundo. ¿Cómo, contanos un poco a qué se dedican y en esta fecha de frío, cómo se organizan para poder asistir a la gente que está en la calle? Sí, bueno, justamente estas épocas son las que nos ponen más sensibles por ahí con la gente que está en situación de calle o vulnerables, ¿no? Nosotros específicamente en esta época estamos cumpliendo con nuestra misión, si se quiere, de asistir a la gente. Nosotros somos una agrupación, no somos una fundación, nada, no tenemos personería política, nada, somos amigos únicamente, somos gente que se juntó para asistir a la gente en la calle. Nuestra ayuda consiste básicamente en darle un plato de comida, nosotros lo hacemos los viernes, todos los viernes a la noche, y cubrimos un territorio bastante amplio del centro de la ciudad. Partimos de un punto de encuentro y recorremos las calles y tenemos un par de bases o puntos fijos donde la gente se acerca a recibir su vianda. Damos comida y además también ropa, abrigo, frazadas. Las frazadas y mantas son las cosas que más hay, están viendo fotos de nuestra actividad. Son los insumos que hoy más se cotizan, ¿no? Que la gente pide, pide y pide, porque la verdad que cualquiera de nosotros se pone a pensar en estos días que pasaron, cómo sería dormir fuera de tu cama, lejos de tu calefacción y demás, y la verdad que es durísimo. Pero bueno, nosotros estamos en ESA, es una agrupación que tiene ya más de 5 años, 5 años cumplimos hace poquito, sin parar en pandemia, seguimos dando vueltas como pudimos, asistiendo a la gente. Y bueno, la organización consta de más de 100 voluntarios, que cada uno cumplimos un rol distinto, ¿no? Hay un, quizás a ella no le gusta el gran nombre, pero Silvina, que es la líder, que es la que manda todo, que anda por ahí en esa foto. Y después hay grupos de voluntarios que recorren, los que hacemos los recorridos, voluntarios de logística, voluntarios de cocina, que son la gente que cocina para tener las viandas calentitas los viernes a la noche. Esa es básicamente nuestra función. Roberto, perdón, me genera curiosidad. ¿Cómo arrancó todo esto? ¿Se juntaron un día? ¿Dijeron vamos a ayudar a la gente que está en la calle? ¿La movida fue de una sola persona? ¿Cómo surgió? Sí, en realidad fue, digamos, el origen de todo es la persona que les comentaba yo, Silvina, que ella y otros armaron esto por inquietud, y después por inquietud propia, por sensibilidad, ¿no?, con esta situación. Y con el tiempo fuimos juntando más gente. Yo estoy, estamos, estoy con Pau, que es mi pareja y compañera, que está por acá, que estamos hace dos años y nos juntamos porque vimos, digamos, uno, yo me cansaba de caminar por la ciudad, por Buenos Aires, y te chocás con gente durmiendo en cajetas automáticos, en jaguanes, en todos lados, y llega un momento que la gente pasa por el lado y es como si fuera el paisaje propio de la ciudad, ¿no? Y nadie se revela ante esto. Es como una situación de decir, ¿cómo puede ser que nosotros naturalicemos esta situación y no hagamos nada? Y bueno, un poco por iniciativa de Pau, mi pareja, ella me dijo, tenemos que hacer algo, me lo venía insistiendo hace tiempo, y nos juntamos y vimos el Instagram de arroba amigos en la calle, y dijimos, ¿cómo podemos colaborar? Y empezamos, nosotros empezamos justamente en plena pandemia, en épocas que eran durísimas porque no éramos la cantidad de voluntarios que somos ahora por diversos motivos, gente que no podía participar, y la situación en la calle estaba bastante complicada, porque la gente que vive en la calle también vive de la economía de la calle, de los restaurantes, de la gente que pasa y demás, y en esas épocas era bastante complicado tener un plato de comida, asistencia, ropa, abrigo, esas cosas. Roberto, uno, claro, obviamente cuando uno piensa en las necesidades básicas, en el alimento, en el abrigo, en una vivienda, obviamente que eso tiene que estar subsanado, pero también hay otro lado que es el lado de acompañar a la persona que está en la calle brindándole una charla, en el momento que uno lo está asistiendo, quizás quiere hacer una descarga. ¿Cómo te preparás para tener una charla con una persona que quizás quiere tener un ida y vuelta, y que a veces uno no está firme o no está bien como para tener ese comentario? ¿Cómo hacen con eso? Sí, entiendo, entiendo. Si es una situación que nos pasa a todos, es una cuestión recurrente. Yo nunca hice, no me capacité en esto, ¿no? Claro. Pero la clave creo que está en ponerse en el lugar del otro. Es lo que nos pasa a todos. Creo que todos los que participamos en esta agrupación tenemos esa cuestión de empatía con la gente, de ponerse en el lugar del otro. Es decir, bueno, ¿qué haría yo si estuviera de aquel lado? Y la verdad que a veces te sorprendés de la pasividad o la pacificidad de alguna gente, de los pacientes y el buen humor que tienen y demás. Y uno con el recorrer te vas entrenando en esto y vas poniéndole oídos, a ver cómo escuchar, a ver cómo acompañar. Es duro, es bastante dura la tarea porque vos te volvés el viernes, cuando volvés a tu casa te quedan dando vuelta cosas en la cabeza de lo que viste, lo que te contaron, lo que te dijeron. Siempre decimos con Pau, ojalá que la mayoría de las cosas que me dijeron sean mentiras porque así uno se siente un poco más tranquilo. Pero bueno, es cuestión de tener la sensibilidad de que ayudar al otro. Es una función que no es obligatoria, obviamente, porque nosotros no tendríamos que estar haciendo esto. O que debieran funcionar las instituciones, los gobiernos para poder asistir a esta gente. Pero bueno, como no pasa, nosotros estamos ahí. Y lo hacemos con total alegría y con total empatía. La verdad que el grupo de amigos en la calle es un grupo de gente que como su nombre lo indica somos todos amigos, o nos vamos haciendo amigos con el devenir de esto. Y la verdad que está bueno. Bueno, a pesar de todo esto que decimos que nos pega, que por ahí nos da bronca estas situaciones, pero es reconfortante por otro lado, ¿no? El tema de poder ayudar. Pasa por ahí, con las ganas que uno tiene de ayudar y el poder hacerlo. Nosotros podríamos decir tranquilamente, me quedo en casa. Un día de tranquilo, mi tele, Netflix. Pero la verdad que cuando pensás en eso decís, pero no, yo tengo que ir a ver a mis amigos, digamos. Porque allá hay grupos de gente que los conocés y te esperan y te preguntan y nosotros les preguntamos. Es así, es de ir y de vuelta. Yo, digamos, yo hace dos años que estoy y la verdad que he aprendido un montón de esto. Yo tengo 54 años y la verdad que esta experiencia no la viví nunca. Y nada, está bueno. Realmente está bueno. Y le digo, aprovecho este espacio para invitar al que quiera sumarse y al que quiera colaborar, bienvenido, porque hace falta todo. Y eso está claro. Hace falta de todo y todo. Excelente. Arroba a sus amigos en la calle. En Instagram. Roberto, te quería preguntar. ¿Notás en este tiempo que estás realizando esta tarea que cada vez hay más gente en la calle? Que imagino que sí. O sea, ¿cómo notás eso? Y ya que vos recorres y mencionaste el Estado, si viste o ves alguna acción del Estado, te comentan algo o nada. Y por último, ya que mencionaste, ¿cómo podemos ayudar puntualmente? ¿Qué es lo que se necesita y dónde llevar? Sí, mirá. Obviamente, como bien dijiste vos, la cantidad de gente que hay en situación de calle fue incrementándose durante todo este tiempo. La pandemia fue terrible. Y hay mucha gente que entra y sale, ¿no? Que nosotros atendemos no solo a gente que está en la calle, sino hay gente que por ahí vive en una pensión, pero no tiene para comer. O vive en la casa familiar o lo que sea, pero están también sin trabajo, son muchos y demás. Entonces, toda esa gente también se asiste. Y notamos eso, que de repente hay algunos chicos o gente que pega una changa o un laburo y se va a vivir una pensión unos días o cobra el subsidio habitacional y demás. Y después se acaba eso y vuelve a la calle. Y con respecto a lo que vos decías, a lo que decías del rol del Estado y demás, la verdad, nosotros notamos poca, digamos, poca acción. Nosotros nos circunscribimos a lo que es la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿no? Acaba. Sí. Y la verdad que no, digamos, conocemos y sabemos que existen centros de día, que existe el Buenos Aires presente como una iniciativa del gobierno y demás, pero no alcanza. Lamentablemente, a mi modo de ver, esto es personal, no alcanza las acciones que está haciendo el gobierno para paliar esto. Hace poco fue el censo, el censo habitacional que incluyó a la gente en situación de calle por primera vez. Sin embargo, el gobierno de la ciudad lo venía haciendo recurrentemente durante los últimos 10 años. Nosotros ahí discrepamos bastante con los números porque, en realidad, arrojaba un número como de mil personas en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros asistimos 600 una noche en el centro. No me dan los números. Claro, claro. Es una cuestión de encararlo el tema, ¿no? Yo creo que los gobiernos lo están haciendo, pero no alcanza. No alcanza, realmente no alcanza. Porque si no, no estaríamos nosotros en la calle. Estamos nosotros y hay un montón de otras agrupaciones. Están las iglesias y demás. Si el Estado realmente atendiera estas situaciones, nosotros no tendríamos que hacerlo. Pero bueno, ahí estamos. Y bueno, insisto, la agrupación Amigos en la calle es una agrupación de amigos y que no es una fundación ni nada. No tenemos personería jurídica ni nada. Lo que sí nosotros recibimos donaciones, digamos, la consigna nuestra es no política, no religión y no plata, no efectivo. O sea, todas las donaciones que se canalizan se pueden entrar, como insisto y digo, a Arrobas Amigos en la calle y te lleva un link. Y en ese link podés donar distintos tipos de insumos. Puede ser comida, puede ser frazadas, puede ser ropa, puede ser descartables, que nosotros necesitamos muchos descartables para hacer las viandas y demás. Y todo se canaliza por ahí. Es como que vos vas, donás y esa plata entra al distribuidor o a quien sea y nosotros después vamos y retiramos el material. Y así funciona. Roberto, yo te quería preguntar si nos podías hacer una descripción por ahí desde la experiencia de lo que ustedes encuentran respecto a la población que encuentran en situación de calle. Si es que se trata de adultos mayores, si es que se trata de, no sé, lo que podríamos llamar, no sé, en las categorías por ahí más de las ciencias sociales, los nuevos pobres, si se trata de juventudes que quedan margiradas de las instituciones. Digo, ¿qué es lo que ustedes ven? Más allá de, digo, sin ningún tipo de rigurosidad, sino más de tu experiencia. Y todo eso que dijiste vos, todo, absolutamente todo. Porque hay mucha gente joven, hay muchísima gente joven que está en situación de calle. Notamos, sí, eso que comentabas, que por ahí a partir de la pandemia y demás que se cerraron muchas fuentes de trabajo, hay gente que por primera vez tuvo que ir a dormir a la calle, te lo dicen. Y la verdad que es angustiante sentir eso, ¿no? Y después sí, hay gente mayor, bastante también, mujeres con chicos, eso nosotros, nosotros en los viernes que nos juntamos tenemos siete recorridos, o sea, siete grupos de gente que va caminando por algunas calles y va dando asistencia, y después tenemos dos bases fijas. Una está en Congreso y la otra está en Callao y Córdoba. Yo estoy generalmente en Callao y Córdoba y, bueno, y la gente que pasa por ahí es, digamos, hay una variedad enorme de gente, digamos, gente grande, gente chica, muchos chicos, muchos niños, digamos, vienen las madres con sus niños a buscar un plato de comida o por ahí se llevan más para tener, digamos, es una situación, la verdad, es bastante compleja hoy en la ciudad. Pero sí, es muy variado, lo que decía, es muy variado. Y lo que insisto con eso es que hay gente que por ahí duerme eventualmente en la calle, de repente puede ir o a un centro de día o a una iglesia donde sea que le dan un albergue y o por ahí lo que decía que consiguió un trabajo o algo que le permita salir de esa y momentáneamente sale. Y por ahí pasan dos meses y te los encontrás de nuevo y te dicen, no, otra vez me quedé sin trabajo y otra vez estoy durmiendo en tal lado. Y así. Ahora en invierno sí, lo más habitado son los cajeros automáticos. Ahí es un... Es refugio del frío, claramente. ¿Cómo? Es refugio del frío, digo, claramente. Sí, claro, claro. Sí, es más, hasta a veces uno se entera de esas cosas, pero hasta a veces tienen como un ranking de cuáles cajeros tienen mejor calefacción que otros. Entonces saben que a un banco van porque están más calentitos esa noche. Es así. Qué terrible. Yo de mi parte, Roberto, antes de cerrar la nota, nada, desde este lugar, desde la timidez de no moverme porque debo hacer un mea culpa, me genera mucha sensibilidad ver las imágenes que vi recién de gente mayor estando en esta situación y pienso en todo el frío que hizo esta semana y no es de ahora, es cada año. Entonces, digo, esta voluntad que tienen tanto vos como todos tus compañeros del voluntariado, la verdad es que es admirable y nada, desde mi lado, acá sentado, agradecer y tomar ese compromiso de poder ayudar de alguna manera desde mi lugar, desde donde me toque, poder colaborar con la causa porque a veces a mí no me toca caminar mucho por capital. Entonces no me cruzo todos los días con estas situaciones de seguido, no es algo habitual para mí, pero sí me moviliza cada vez que lo veo. Entonces digo, me parece que encontrarme con esas imágenes, escuchar tu relato, las vivencias, digo, algo tengo que hacer y nada, desde mi comodidad y desde que todavía no me moví, agradecerte por todo esto que hacen. Porque la verdad es que es admirable desde todo lo que está pasando hoy en día y más en nuestro país. No, digamos, todo bien, cada uno la vive como puede y hace lo que puede y todo suma y todo ayuda. Muchas veces es romper la inercia, yo estuve toda mi vida mirándolo y diciendo, uy, qué barbaridad, cómo está esta gente y sorprendido y masticando esa idea y dando la vuelta hasta que un día Pau me dijo, ¿querés que vayamos? Y vamos. Y fue un día porque sin saber bien de qué se trataban y qué me iba a encontrar y eso fue en mayo del 20, hace 2020, plena pandemia, que ahí salíamos, era medio complejo porque, como les decía, la situación no había nada en la calle, nadie. y primero teníamos que tener permiso para andar y después poder llegar a la gente que estaba bastante acobachada en los lugares y éramos muchos menos y salíamos ya ahí en auto a recorrer, empezábamos a las 8 de la noche y terminábamos a las 1 o 2 de la mañana y bueno, es eso, es un día decir, bueno, ¿por qué? ¿por qué no voy a hacer nada? Y lo sé. Claro. Pero bueno, ahí vamos. Lo que sí nosotros necesitamos, más allá de la gente que ponga el cuerpo y que se dedique a esto, es colaboración y donaciones. Donaciones, sí. Bueno. Que se pueda, todo suma hoy, hoy estamos bastante demandados de la gente. Vamos a repetir, vamos a repetir, Roberto, las redes, arroba, arroba, amigos en la calle, arroba, amigos en la calle para recibir todo tipo de donaciones. Ahí está en el Instagram, lo que recibimos es frazada, recibimos comida. Sí, el link lo lleva directamente a los botones donde pueden donar, porque vos podés donar directamente tanta plata en Fideo, ponéle y listo, y va, y entra y después nosotros podemos buscarlo. Perfecto. Es bastante sencillo. Y si no, se pueden contactar a través de un mensaje ahí en Instagram y si quieren acercar, nosotros tenemos una sede que también nos costó mucho, pero conseguimos un lugar a partir de un voluntario que logró ese lugar y ahora lo estamos bancando entre todos y en esa sede tenemos el acopio de los materiales, ¿no? Y cada tanto vamos a, cada tanto nos vamos, siempre va gente ahí a catalogar las cosas, a ordenar y demás. Y otra cosa que estamos haciendo, que esta semana surgió también, eso también a partir de este frío lo que está haciendo, armamos una, esto es también, la gente se engancha, tira la idea y sale. Se está haciendo una, todas las mañanas de siete y media a ocho y media en frente al obelisco hay una mesa donde estamos dando, mientras dure el frío, un mate cocido caliente y algunos dulce, pan dulce, lo que haya. Así que esa también es la que estamos cumpliendo ahora. Pero eso también surgió de uno que se lo che, está haciendo mucho frío, la gente no tiene algo caliente que tomar y se juntaron los que pudieron y esta semana están yendo antes de ir a laburar, antes de llevar a los chicos al colegio o lo que sea, van ahí, están de comer y después cada uno sigue con su vida. Buenísimo, bueno, como te dijo Hernán, la verdad que primero es felicitarlos y agradecerles por el laburo que hacen porque la verdad que es una cosa que en este momento en el que todos estamos, que todavía no sabemos si salimos de la pandemia, que la economía te aprieta, que la inflación, que todo esto, hacer este laburo es admirable y nosotros desde el lado del comunicador cuando necesiten siempre cuenten con nosotros para poder informar o para poder hacer difusión de lo que quieran, Roberto. Desde ya, mil gracias chicos, la verdad que les agradezco muchísimo, nosotros necesitamos mucho de esto también, de que se conozca lo que se hace y más que nada para seguir haciéndolo. Obviamente, te agradecemos mucho Roberto y te mandamos un saludo acá desde Hijo del Diego para vos y para toda la fundación. Gracias chicos, un abrazo grande. Hasta luego. Bye bye. Chao, chao.